La magia ha sido parte muy importante de tu vida y por eso te traemos a Mark, el ilusionista. A mí que me hace que la trae abajo de la manga. ¡Ah, no, no trae manga! Hola, hola, qué gusto. ¿Cómo estás? ¡Mark, el ilusionista! Genial, fantástico. ¡Qué emoción! Estoy como un verdadero mago. Pero bueno, el día de hoy la idea es enamorarse, ¿cierto? Sí, absolutamente. Tú sabes que existen muchas personas en el planeta que tienen a su media naranja. Y yo para eso el día de hoy traigo naranjas. ¡Que entren las naranjas! ¿Vas a vender o qué? Vamos a hacer un jugo. Esta de aquí, muy bien, de este lado. Muy bien, un cuchillo. Aquí siempre hay peligro. Esto es una red que representa el mundo. Y lo que está adentro son las personas que viven en este mundo. Voy a tomar la red de este lado. Y también tengo una baraja de póker. ¿Juegas cartas, Daniel? Un poco, sí. ¿Sabes shufflear? ¿Más o menos así como yo o no? No, también como tú. No, no, no. Bueno, te voy a decir, estas cartas tienen algo especial. Te voy a decir por qué. Quiero que notes que tienen personas. Son fotografías de distintas mujeres. Estas mujeres son mujeres que han marcado tu vida. Esta de tu pita con la que estuviste en la primaria. Me reconozco a todos. Y de este otro lado, tengo una baraja que tiene otra mitad. Es decir, la mitad de la cara de esas otras personas. Aquí está Emma. ¿Te acuerdas de Emma? Ahí está Emma. Bueno, te voy a pedir, Daniel, rapidísimo, que al azar, al azar elijas una de estas cartas. Al azar. Ok, tómala. No la veas. Bueno, ya la viste, pero ponla aquí. Mal. Te voy a pedir que con esta baraja. ¿Tampoco la veo? No la veas todavía. Saques una carta. Para que quieras. Sácala. Muy bien. Y lo que vamos a hacer con esa carta es ponerla de este lado de la mesa y vamos a poner este cuchillo encima de la carta. Ahí. Espérate. Nadie puede tocar esa carta. Nadie la puede tocar. No se acerquen, muchachos. Hay un cuchillo. Darien, tenemos una carta de este lado. Existe alguien en la película con la que tú tienes cierta química. ¿Cuál es el nombre de esta actriz? Dime, ¿cuál es su nombre? En este film. Exactamente. En la película. Zoe Kazan. Es Zoe Kazan. ¿Puedes, por favor, darle vuelta a la carta? ¿Tenemos la mitad de alguien? Zoe, el mero, mero. ¡Ay, pierdillo! Ok, todavía no acaba esto. Te voy a pedir un favor, Daniel. Quiero que le rompas a esa carta. Rómpele un pedacito, más o menos así, en donde se vea un poco del ojo. Rómpele un cachito a tu carta. Rómpele, rómpele un cachito. Rompacachito. Muy bien, exacto. ¿Alguna vez has jugado de este lado? ¿Has jugado me quiere, no me quiere? Ok, el día de hoy vamos a jugar. Rómpe otro cachito y dí me quiere y ponlo aquí en mi mano. Ok, ok. Aquí. ¿Lo quieren o no lo quieres? ¿Me quiere? ¿Me quiere? ¿Ahora no me quiere? ¿No me quiere? ¿Otra vez me quiere? Rápido, vamos rápido. ¿Me quiere? ¿No me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? ¡Sí, te quiere! ¡Sí, te quiere! Daniel, vas a tomar uno de esos cachitos aquí en la mano, todo el tiempo, a la vista de todos. Ahí está, una de las esquinas. Y los demás pedacitos, los voy a tomar aquí. Observa con mucho cuidado lo que voy a hacer. Esto es un líquido de amor, mágico, el más allá, intergaláctico, por eso es azul. Todo el hache, dice Mau. Voy a echar ahí. Ahora voy a tomar la bebida. Te vas a tomar. Voy a intentar enamorarme. Cuidado, porque el todo hache es peligroso. Te vas a tomar la carta. Oye, esto tiene mucha vibra, te va a limpiar bien ahí. Observa muy bien lo que voy a hacer. Vamos de este lado. Aquí, de este lado. Este es el mundo con personas. Daniel, ¿tú crees en el destino o en las casualidades? O en la virgencita. ¿Puedes por favor elegir una de estas personas, o sea, una naranja? Es la que sea, ¿no? Ok, tómala. Muy bien. ¿Esta, está seguro? Oye, Mau, voy a ponerla ahí. Sí, sí. Mau, por favor, toma una. Tómala. Toma una. La que tú quieras. Yo también voy a tomar otra de este lado. Y observa muy bien lo que vamos a hacer, Daniel. Por aquí. Acá, por favor. Observa. De ese lado tenemos un cuchillo. Mau, ¿me puedes pasar el cuchillo? ¿Tú crees en el destino o en las casualidades? Tranquilo. O coincidencias. En las coincidencias. ¡Guau! Era naranja, señores. Era naranja. Mau, tenemos otra naranja de este lado que tú tomaste. Sí. Para que veas que son normales. Yo creo en el destino. Yo creo que cada persona que conocemos es una pieza de un rompecabezas. Ya. Yo creo que cuando alguien está destinado a ser nuestro, no importa lo que pase. Pero la magia, la verdadera magia, es la magia del amor. Es la magia que sí existe. Quiero que notes que dentro de esta naranja hay algo. Puedes tomar esa carta. Es la semilla del amor. Vamos a extenderla lentamente. Déjame extenderla a mí. Tú tienes un cachito, tienes un pedacito. Vamos a extenderla lentamente. Y tenemos que... Soy. Y le hace falta un cachito. Damas y caballeros, el día de hoy esto coincide. Perfectamente bien. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Mau. Mauricio había elegido una carta antes de todo esto. Podemos ver qué carta es. Aquí está la carta. No le he tocado desde que tú me dijiste. Quiero que noten el día de hoy, Daniel acaba de encontrar a su media. Su media naranja. Ahí está, damas y caballeros. Eso es increíble. Increíble. Estoy asombrado. Es que es la química real. No creo ya en las cristianas. Y esto es inexplicable y por lo tanto no se explica. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.